Bienvenidos, en esta ocasión nos toca entrevistar al maestro Héctor Estrada. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, saludos. Buenos días, gracias, gracias. Adiós, primeramente, por esta oportunidad y a ti, por este momento más especial donde vamos a poder platicar, compartir experiencias de tantas cosas maravillosas que nosotros, como artistas, porque tú también eres artista, podemos platicar y disfrutar lo que hacemos, es hablar del arte que es nuestra profesión. Esto, ¿cuándo empieza? Bueno, ya mi trayectoria como artista empieza ya hace casi 40 años. Ya hace 40 años, imagínate, 19 años o 18 años. Mi inquietud por pintar fue siempre, creo que esto es como lo he oído de otros artistas, siempre han tenido esa inquietud desde chico del arte, de buscar inclinación hacia lo que era el dibujo, la pintura, pues siempre tuve esa inquietud yo, pero la oportunidad de poder estudiar, empezó poco cuando tenía unos 19, 18 años, ya estudiando la carrera de entrada, la carrera técnica, ahí estamos hablando, creo que ya hace unos casi 40 años, 40 años desde que estudiaba. ¿Tuviste apoyo de tus padres? De mis padres, sinceramente no tanto, lo que pasa es que yo viví con una tía, una hermana de mis padres por mucho tiempo, desde los 12 años, y ella más bien fue la que vio la inclinación esa en mi, en apoyarme por el arte, por mostrar lo que a mi ya veía que me apasionaba, me gustaba, entonces tuve que yo, esa oportunidad muy maravillosa por parte de una tía, hermana de mi padre, que me ofreció la oportunidad de poder estudiar, de poder ir más allá de lo que era la cuestión de lo que ella veía en ti, lo que más me ha llamado la atención, que era de estudiar arte y ella me ofreció todo de las cuidas para ella. ¿Originario de donde eres? Yo soy de Panamá, soy de la ciudad de Panamá, nacido ya de mis padres también, y por esto te digo creo que en gran manera, así como otros extranjeros que hay en este país, es maravilloso poder entender ya después de tantos años, que somos parte de México, somos más mexicanos que en los pagos, porque estudié en Bellas Artes en la ciudad de México hace ya también 30 años, o sea más o menos la edad de mi hijo, y tuve la oportunidad también de esa misma tía niña que me ofreció toda esa bendición, una oportunidad de poder estudiar en otro país la carrera, porque si estudié media carrera hasta cuenta de mi país, y la culminaba, o sea ya la carrera que era en la ciudad de México, donde conocía la misma tía. ¿Hijos? Pues tú los conoces, son hijos, tengo a mi hijo Héctor, a mi hija Yalet, casado también igual con mi esposa, que tú sabes que ella es la mexicana, yo creo que soy del extranjero, y ella es la causante, en gran manera en que nosotros estemos aquí, primeramente Dios, por la voluntad de Dios, pero ella, como siendo mexicana, pues nosotros tenemos esa bendición, puede ser, de poder disfrutar de su beneficio de estar en este lugar, que hemos estado muy contentos desde que llegamos aquí a San Francisco, y también con mis hijos, es una bendición de Dios, y mi esposa que es la que siempre nos ha acompañado en nuestra bendición. ¿Por qué cabo? ¿Cuándo llegas a cabo? ¿Por qué cabo? Esa es una pregunta de él, que me la hace a mí todos, no todos los días, pero muy seguido, en este lugar cuando te da cuenta la gente que uno no es de este país, dicen, ¿por qué estás tú aquí? O sea, ¿por qué estar lejos? Y yo soy un hombre creyente, pues a veces soy un hombre creyente, creo en Dios y creo en el poder de él y todo lo que hacemos, se mueve con la mano poderosa de Dios. Y yo cuando llegué aquí y la gente me pregunta ese tipo de cosas, yo le digo que es por la mano poderosa de Dios. Él fue el que nos trajo a este lugar, Él nos hizo cambiar de estilo de vida, Él nos dio una mentalidad y un compromiso diferente, tanto para nosotros como familia, como seres humanos, como para la carrera, o sea, la profesión en la cual nosotros nos diseñamos. Eso es una bendición. Entonces, nosotros estamos agradecidos con Dios. Estamos aquí casualmente, yo esta mañana platicaba con mi esposa, de cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, se nos pone en un lugar y nos da esa bendición de poder reconocer que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Con relación a mi trabajo, te puedo decir que ha sido algo maravilloso poder compartir, poder mostrar a la gente a través de lo que ellos han hecho en nuestras vidas. Es algo maravilloso. Cabo Sanlúcar ha sido un lugar, yo siempre desde que llegué a este lugar, lo vi como un paraíso. A mí se me dice que Cabo Sanlúcar es un lugar muy especial, un lugar nuevo, joven, con tantas cosas por hacer, y en la cual nosotros creo que como artistas en este caso podíamos aportar muchísimo a Cabo Sanlúcar. Creo que tenemos un compromiso muy grande con este lugar y quién más que nosotros que tenemos esa bendición y ese don de Dios y esa habilidad de poder, a través de lo que hacemos que es el arte, transmitir algo maravilloso para las personas, en este caso para Cabo Sanlúcar, donde vivimos. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en Cabo Sanlúcar? Cabo Sanlúcar tenemos ya 18 años, como te digo, estudié yo en México, como decía mi esposa, vivimos en Panamá un tiempo y también estuvimos unos dos años en Guadalajara, y luego en el 2002 llegamos aquí a Cabo Sanlúcar, ya tenemos que 18 años, 18 años cumplidos en este lugar y ha sido, como te lo digo, de mucha bendición. Ha sido 18 años de, primeramente, reconocer y dar gracias a Dios por esta bendición y de trabajar en esto que nos gusta, que es el arte, aquí me hemos dedicado solo a hacer arte y creo que es una bendición que nos ha podido dar de desempeñar en lo que nos gusta y aportar al lugar lo que nosotros podemos aportar con nuestro trabajo, con la oportunidad. Desde que tú llegas, empiezas a pintar a Quinta. Sí, desde que llegué a Cabo Sanlúcar, no te creas que fue, como en otras ocasiones, o las posibilidades de algunas personas que pueden llegar con esa bendición de traer una exposición, o de llegar con muchos cuadros, o esas posibilidades de poder hacer lo que tú quieras. Como artista, fue un poco duro para nosotros, fue un poco duro para mí como artistas, porque no teníamos ninguna condición, no teníamos los métodos y yo sobre todo para poder ejercer, para poder desempeñarme como artista, por los materiales que tú conoces, por muchas cosas que uno puede en ese momento estarecer, pero Dios en su gran poder proveyó a nosotros para que poco a poco, porque yo siempre lo que digo es que las personas tienen que entender que también es el tiempo uno de los factores muy importantes de todo lo que hacemos. O sea, el tiempo en el que nosotros hemos estado aquí en Cabo Sanlúcar, ha sido un proceso, un proceso de crecimiento, tanto espiritual primeramente, como en el trabajo que hacemos, en lo que nos desempeñamos, que es el arte. Empezamos haciendo pinturas pequeñitas, chiquitas, para vender el psicólogo al video, porque yo no tenía ni para comprar materiales, yo no tenía esa facilidad, en el momento que llegué, ni tenía los medios, ni la economía era así como para decir, voy a pintar lo que yo quería, me tenía que acondicionar a lo que yo podía en ese momento, y pintar cosas pequeñas porque no había más, y salir a ofrecerlas al público, y así fue como yo empecé, así es como empezamos, muchas personas, unos muchos artistas, otros tienen la bendición de los seres, creo que eso. Así fue como yo empecé, y gracias a Dios y a la bendición, fue un proceso poco a poco donde fui mudando a un servidor medio, y tuve apoyo de muchas personas que les gustaba mi trabajo, y poco a poco fui haciendo obra mucho más grande, hasta llegar después de 18 años a tener este lugar, que ha sido bendición de Dios, y que estamos sumamente agradecidos con Dios primeramente, y con Él, claro, vamos a luchar con la gente que aquí vive, con los artistas, con todos los colegas, con la gente que nos ha apoyado, creo que es algo muy especial, debemos estar siempre agradecidos por el lugar donde estamos, a veces uno lo puede ver de otra manera, y otro lo ve de otra, pero para mí siempre ha sido una bendición de Dios, y de agradecer a tanto que nos ha dado en las causas nunca menos, y ha sido para mí una bendición, y este lugar, lo más grande que nosotros en este aspecto podemos considerar, como un lugar para hacer, manifestar nuestro arte, para poder que la gente vea lo que hacemos, creo que aquí estamos trabajando. Bueno, es que tanto Cabo San Lucas como San José del Cabo, es un atractivo ya, hoy por hoy, el arte, hoy por hoy ya, el turismo, tanto nacional como extranjero, ya viene en busca de arte, a Cabo San Lucas, a San José, por eso se han abierto tantos espacios culturales de, vamos, la media huelquense, el jardín del arte de los cabos, que ya tiene su tiempo, bueno, es algo, la gente piensa que como artista no puede sobrevivir pintando un cuadrito, y si se puede, ¿no? Es una de las experiencias que acabas de comentarnos, ¿no? La experiencia de poder hacer un cuadrito, y poderlo vender, poderlo comercializar. Ahora, la pregunta está en esto. Tú, en toda tu pintura, ¿qué tratas de expresar hacia el público, hacia tu, hacia tu posible comprador, a la persona que le estás exhibiendo tu trabajo? Eso es maravilloso, creo que como te lo dije antes, es una... Nosotros como artistas tenemos una responsabilidad y es nuestra obligación comunicar, crear, dar a conocer en sí, en gran manera, lo que nosotros sentimos. Somos comunicadores, entonces, tenemos esa responsabilidad de hacer ver a las personas lo que nosotros llevamos dentro, lo que nos inquieta, lo que necesitamos plafmar, es buscar la manera de transmitir siempre lo que llevamos en nuestro interior, ir siempre más allá. Eso es arte, investigar, un ser, ver y poder transmitir algo para que la persona lo pueda alimentar, algo positivo que lo llene, que lo haga transformar su vida con relación a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros expresamos a través de nuestra pintura. Yo he tenido aquí personas que de repente se pagan mucho tiempo dentro de una pintura y tratan de desarrollar y ver toda la historia que hay y me preguntan, eso de tu me estás hablando que tratamos de expresar, pues expreso lo que hay muy adentro. Te digo, explico, expreso lo que uno vive cada día y a veces inconscientemente puede transmitirlo y esa conexión es la que siente el espectador cuando ve una obra. Yo he escuchado de los grandes artistas cosas maravillosas que dicen, la obra no está para que yo te la explique, sino para que tú te adentres, te diría, para que tú la interpretes. Yo te puedo decir, a veces, ¿qué quieres? Tú me puedes preguntar, ¿qué quieres decir? Yo te puedo decir, pues, híjole, a veces se me hace tan complicado, ¿por qué? Porque hay muchas maneras, los artistas tienen muchas formas de establecer, o sea, esa relación con ellos y el arte o lo que están haciendo o de transmitir algo con su pintura, creo que aquí hay diferentes formas y cada artista te pueda responder de una manera diferente, pero en mi caso, yo pinto. En mi caso, es lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, me explico, yo puedo sentir lo que yo hago esa responsabilidad de demostrar a la gente que hay una esperanza, que hay amor, que hay cosas mejores, lo que explico, es la vida. Entonces, todo eso es lo que de repente yo dejo que salga, que Dios me ayude en mi trabajo a poder transmitirlo a las personas y la reacción que pueden tener, no todas las personas. Aquí vino un señor a instalar un aire acondicionado y se quedó aquí parado y me decía, pero es que esto me transmite algo especial, esto hay algo especial, eso es lo que me gusta. Tienes que adentrarte en lo que tú me haces y tú, buscar lo que el artista quiere transmitir. Es una relación que hay entre lo que el artista está tratando de expresar y lo que el espectador está buscando conocer. Entonces, eso es lo que yo al final le llamo arte en mi manera, porque otros pueden pensar de una manera diferente. Pero para mí, lo que yo hago es eso, que pueda el espectador ver que hay esperanza, que hay futuro, que hay amor, que hay una mejor manera de vivir y que lo que tú haces como artista debe llevar ese mensaje, que sea bueno, que sea positivo. Porque Dios nos ha dado un don tan maravilloso y una habilidad tan maravillosa para que nosotros podamos, para que nosotros hagamos algo que nos lleve ese mensaje, que transmita una esperanza, sino que busque otros caminos. O sea, que sea de bendición siempre lo que hagamos, sea como un mensaje positivo, no un mensaje negativo. O sea, yo creo que si buscamos adentrarnos siempre en ese camino de comprender cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios por el cual hemos dio esta habilidad, este don que tenemos nosotros porque viene de Dios, no es de otra cosa. Es por la responsabilidad y el compromiso de que nosotros comuniquemos. O sea, ofrezcamos a la gente, al espectador, un mensaje agradable, de esperanza, algo positivo y algo que les dé esa satisfacción, que ellos puedan sentir esa necesidad, claro, obviamente que al final se lleve tu obra. La tierra compra, pero que la disfrute, no que la compre o que la quiera para guardarla, para usarla con otro fin, sino más bien con el fin de disfrutar y tener una relación con esa obra tan especial que a él le llevó al corazón. ¿Quién es Héctor Estrada? Pues, como te digo, Héctor Estrada, te lo digo de mi corazón, es un hombre creyente que cree en Dios, cree en el poder de Dios primeramente y sé, estoy convencido de que él es el que da esa bendición de poder hacer todo lo que hacemos y en este caso yo soy un artista más, un hombre que se dedica a vivir conforme a lo que Dios nos ha puesto, lo que nos ha ofrecido y a desarrollar todas esas habilidades y todas esas oportunidades de poder expresarnos a través de la pintura, del arte y de plasmar cosas que a la gente la cambien, le ayuden a tener, como te digo, una esperanza. Para mí es algo maravilloso, y te lo digo, esta oportunidad y por eso te detengo. Soy un simple artista que siempre va a estar luchando y perseverando y comunicando a las personas que hay esperanza, que hay algo maravilloso más allá de lo que nosotros podemos ver. Esa persona es muy especial, así que en mi caso soy un hombre, esposo, padre de familia, y un hombre comprometido con Dios primeramente y con lo que hago. Es mi trabajo, mi arte, esculturas, pinturas, todo lo que pueda yo organizar. Ha llegado gente a tu galería, cuéntanos alguna anécdota de cómo has transmitido algo hacia alguien. Hace rato comentabas que llegó una persona a colocarte un aire acondicionado, pero alguien que se ha llevado una obra tuya y que tú digas, me dejó un buen sabor de boca. Es especial esto, te digo algo, hay personas y no una o dos vallas que han estado en este lugar y han llorado, viéndolo la obra y eso me da mucha satisfacción. Puede que caiga uno en cierto ego en relación a esto, pero creo que es lo más importante que te digo aquí como uno logra cumplir con el compromiso que tenemos como artistas cuando una persona llega y se detiene a meditar en la obra por diez o quince minutos y eso la hace sembrar, o sea, la hace sentir que hay algo especial en esta obra y la adquiere, la adquiere para sí, porque es lo más maravilloso poder tener esa bendición de que la persona en ese momento fue tocada, fue estableció, como te digo, ese momento tan especial con la obra y la adquiere porque le gustó, porque le llevó, se entiende, por eso creo que esto es porque a nosotros como artistas nos da esa satisfacción por lo que hacemos, porque en realidad de eso se trata. Como te lo digo, somos comunicadores, expresamos lo que sentimos y cuando hay una reacción de este tipo, cuando tú sientes que has cumplido esa misión y que la persona está adquiriendo tu obra, porque encuentra en ella algo especial que le ha tocado su corazón, creo que es algo maravilloso. Eso lo podemos ver en muchas áreas, porque tú puedes tener en tu pintura un momento o un mensaje, como te lo digo, como te lo digo, de amor, de esperanza, de una relación que hago yo siempre de las figuras, con la naturaleza, con el mundo, con el medio que nos rodea, pero hay otros artistas, con todo respeto, que tienen otras tendencias, se pueden revocar a otros temas y otra manera de ellos manifestar lo que ellos quieren hacer, pero en mi caso yo lo veo de esa manera. ¿Tu técnica cuáles? Pinto en acrílico siempre, bueno anteriormente he pintado mucho en óleo, siempre pinté en óleo, pero viste alérgico a lo único que tuve que apagarlo un poquito, no es que no me guste, pero ya a partir de que yo llegué creo que a cabo San Lucas, un poquito antes, hace unos 18 o 20 años, me llegué a pintar. Estos acrílicos, todo es acrílico sobre, me gusta difusionar en madera, en cartones, en tela, en textura, me gusta mucho la pasta, me gusta mucho este tipo de cosas, experimentar con diferentes tipos de materiales, yo creo que lo que no he podido experimentar o hacer, no he hecho con cuestiones de tiempo, pero creo que un artista debe estar siempre abierto a experimentar con todos los medios que puedas alcanzar, que tenga su disposición, porque creo que el artista famoso, en mi caso decía, todo lo que tu puedas ver es excesante, no todo lo puedes transformar, si eres artista, lo que tu encuentras lo puedes transformar en una pieza de arte, esto es una realidad, si lo podemos lograr, solo necesitamos esa creatividad y ese ingenio para poder decir, vamos a usar este tipo de materiales, me encanta trabajar con acerrín, con arena, con cartón, con colas, con textura, con todo tipo de cosas, y me gusta tanto la pintura como la escultura, es mi pasión en todo lo que me he visto, como te digo, no incursiones tantas cosas, a veces no por el tiempo, porque en realidad ya tu tienes esa oportunidad de hacerlo todo, pero bendito Dios, me encanta, yo quiero crear y disfrutar todas las cosas que puedes mirar, a veces se encuentra un simple pedazo de algo, y eso me gusta, eso le da de alguna forma, le pongo una base, y yo se que eso va a tener una persona que le va a llegar y le va a llamar la atención, y efectivamente, o sea, sucede, porque uno tiene ese don, esa habilidad, y uno ve algo especial en las cosas y en las personas, y se le puede transmitir así a una cierta persona que va a tener esa misma relación, sino que va a tener esa misma sensibilidad para poder adquirirla, para poder decir, yo quiero esta pieza porque me hace sentir algo así, creo que es algo maravilloso. Invita a nuestro público, aquí a tu galería, invita al público a San Lucas, a San José del Cabo, y te voy a decir, la idea de una persona que quiere entrar a una galería, y se cruza la puerta, piensa, oh, estas obras valen millones y millones de dólares, y le da miedo a lo mejor entrar a una galería, o el hecho de decir, bueno, pues, o sea, a mí sí me gusta el arte, pero yo entro a una galería, y me veo así como que rara, como diciendo, ay, si no traes dinero para comprar un cuadro, ¿no?, pero sí me gusta verlo, sí, me gusta entrar y ver el arte, es difícil, cuando entra una persona nada más a mirar el arte, que a lo mejor no viene a compasar. Creo que ahí es una pregunta especial, porque si yo de repente tengo algún conflicto, podríamos decir, en este aspecto de mi galería, porque yo no soy galerista, yo siempre les comento esto a mis compañeros, tengo compañeros pintores, que les digo, ¿sabes qué?, de repente, ah, pero aquí es tu galería, ¿eh?, sí, porque ellos vienen con la intención de traer sus cuadros, entonces yo les digo, aquí lo diferente es que yo soy artista, no soy galerista, y por esto es mi trabajo, porque eso lo ves aquí, no es otra cosa, es diferente cuando hay una persona del frente de una galería que él es galerista, entonces para mí eso es complicado, yo no tengo nada de comerciante, de galerista, porque soy muy, muy dedicado a lo que yo hago, y las personas que vienen, vienen, que quieren ver, como tú dices, lo que yo hago, no tanto, no sé, de cuestiones de adquirir una obra de arte, en mi caso, es algo que depende mucho, en cierta manera, de lo que el artista ande buscando en sí, porque como es una galería exclusivamente de lo que yo hago, está abierto a ver y a poder establecer esa relación de que yo estoy dispuesto a ser bastante accesible a lo que el espectador actual pueda adquirir, o sea, como en este caso, tengo diversos clientes que buscan algo diferente, que buscan algo especial, porque yo lo puedo atender de una manera muy personal y decir, aquí podemos lograr esto, o sea, no es necesariamente que lo que yo le ofrezco a las personas sea muy ciudadano, tengo precios muy accesibles para los clientes, y a la verdad, estoy siempre también dispuesto a colaborar con el arte y la cultura del lugar, en el aspecto de poder invitar a la gente, de poder compartirles y a la vez apoyar a todos los eventos que nosotros nos hacemos aquí y participamos conjuntamente con la galería, como ya tú sabes, aquí en la Amalia Huentes tenemos también el Jardín del Arte que va a empezar próximamente, vamos a San José también a la Plaza Mejales a compartir con ustedes estos momentos tan especiales, donde llevamos parte de la obra que hay y de lo que estamos constantemente haciendo con una contribución, y a la vez no tenemos esos, el tabú podría decir, esos inconvenientes de poder decir, como bueno, yo como galerista no puedo compartir con ustedes, claro que sí, o sea, yo estoy en toda la disposición de compartir con mis colegas galeristas lo que hacemos y de expresar también y de poder apoyar a todas las actividades que tanto aquí como acá o en San José se puedan realizar a nivel de cultura, de arte, y esto es maravilloso, como la realidad no nos cerramos nunca a poder servir de apoyo para todas las actividades y eventos artísticos que se hagan, no tenemos ese cero, no tenemos esa contienda podría decir, de conflictos, de poder decir, no yo aquí en mi galería y no hay más nadie y no estamos dispuestos a colaborar ni apoyarnos, estamos abiertos a que las personas vengan, compartan y nos ayudamos nosotros, participar de proyectos mutuos entre artistas y poder hacer engrandecer, como tú dices, estamos a nunca hacer engrandecer el área de lo que es el arte de los artistas en este lugar y de todo, San José, o sea, es parte de nuestra responsabilidad, o sea, no estamos cerrados, aquí está la galería siempre para apoyar y para contribuir, nosotros lo podamos hacer, como te lo digo desde un principio, para mí es complicado, porque no como artista, no como galerista, se cierra un poco ahí eso de poder ofrecer la oportunidad en cuestiones de apertura a otros artistas, porque yo conozco el compromiso de favorecer a otros colegas, esto es algo de repente un poquito complicado, pero sí, como galería, como espacio artístico, estamos siempre dispuestos a colaborar y a contribuir con todos los eventos que se hagan, aquí lo hemos hecho con la Plaza Amelia Wilkes, hemos participado con ustedes en San José, y estamos también abiertos a ir más allá con todo lo que respecta al arte y apoyarnos, a grandes seres, ese nivel cultural que necesita es parte de nuestra responsabilidad. Bueno Héctor, invita a nuestro público, donde te pueden ver, tus redes sociales, donde se encuentra tu galería, adelante. Sí, como lo hablo, gracias, están todos cordialmente invitados a que puedan visitarnos, sinceramente estamos nosotros aquí en la avenida Lázaro Cárdenas, entre Cabo San Lucas y Obregó, creo que es la calle que está aquí, invitarlos a que vengan con nosotros, que participen, que puedan con nosotros disfrutar todo lo que hacemos para que... ¿Alguna red social donde podamos adquirir tu obra? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? Sí, podemos visitar nuestra galería, la pueden visitar ustedes en Instagram, en Facebook, también tenemos un espacio en el que es sectorestrada.com, ahí pueden visitar todo lo que es la galería, lo que hacemos y acompañarnos también en este lugar que está abierto a cada uno de ustedes para que puedan disfrutar todo lo que hacemos. Pues te agradezco mucho, Héctor, el haberme permitido estar aquí en tu nicho artístico, tu galería. Agradecemos a Cabo Image Magazine, nuevamente otra entrevista más, y yo soy Aldo Laya. Gracias.